¿Qué es el cambio de actitud que tienen los chicos? ¿Qué implica? Implica para nosotros también que se logre un trabajo colaborativo, que a veces los docentes necesitamos para que el aprendizaje se vaya construyendo y sean nuestros chicos significativos, importantes. Creo que todo es más ameno. No quiere decir que solamente utilicemos las nuevas tecnologías, solo eso, no. No, cada actividad y cada conocimiento dependerá también de la estrategia, de la herramienta que necesite el docente emplear en ese momento. Pero estas nuevas tecnologías ayudan a que uno pueda construir con otra independencia un conocimiento, que eso es importante.